Nosotros como gobierno municipal creemos que en este momento hablar de alza, hablar de ajuste o nivelación no está en nuestra agenda. Pero si ellos proponen algo, escucharemos, siempre hay que escuchar qué es lo que se propone. Esa es la idea de que todos los sectores que tengan propuestas sean escuchadas, pero de ninguna manera en este momento en nuestra agenda no hay ningún ajuste, ni tampoco hemos hecho algún estudio sobre cualquier alza de las tarifas del transporte. Que nos hagan conocer su propuesta y le daremos un análisis de eso. Pero el que quieran subir arbitrariamente, por lo menos yo como alcalde, no lo voy a aceptar. Y estoy seguro que el pueblo no lo va a admitir.